¿Y cómo va por cierto el Steam? No se corta, ¿verdad? Decidme que no, por favor, decidme que no Me encanta mi gorrita Vale, ¿qué pasa? ¿Qué no eligen? Hello, how are you, baby? ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún plan? ¿Vais a hacer alguna cosita? ¿Con familia? ¿De fiesta? ¿Alguna cosa o no? Hello Vale ¿Qué? Si hay algo raro por ahí, me avisáis, ¿eh? Ay, Gucci, ¿dónde estás? Buenas noches Ayer te estaba esperando, te he mandado a imitación para jugar No has aceptado, estás reportado Ah, a Mumu, me gusta Mumu, muy bien Fiestona, chuchada Yo no voy a salir de fiesta, ¿eh? Yo me quedaré tranquilamente en casita Bueno, no sé Tengo cena Estoy invitada a una cena Y después nada Eso, cena con familia Luego fiesta con los amigos Perfecto, Carlos Así se hace Ay, con Antonia Pues tendrías que estar con Maribel Porque ayer tocaba Maribel Porque ayer tocaba Maribel Hoy toca Antonia Pero estás aquí, o sea que está bien Guay, 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 guay Vamos ahí Vale, la música se va a acabar Porque si jugamos bien Voy a subir a YouTube Y para subir a YouTube No puedo tener música Hijos míos Venga Y ya está Maribel Maribel me deja roto Claro, Maribel es Maribel O sea, Maribel es mucha Maribel Gucci Es lo que tiene Estar con los Maribeles Las Maribeles Peligroso Pero es Maribel con V O es Maribel con B de Barcelona Porque que yo sepa Maribel es con B de Barcelona O es Maribel con V No se sabe, ¿no? Ay, Sorakita Va a ir so port Uy, 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 uy Gnarito Va a ir so port Ah, vale ¿Hola? ¿No tienen ADC? Ah, el Gnar No, el Gnar está ¿Jungla? A ver ¿Qué está pasando aquí? Yo no me entero del equipo Contrario como va a ir No me entero La verdad ¿Qué estoy pidiendo de Navidad? Diamond Vila Soraka Report por Maribel con V Y no con B Exacto Report a Gucci Y Platino V en la Rivan Oh my God La Soraka de Diamond O sea, que hay que tener cuidado Pues, Gago ¿Qué estoy pidiendo para Navidad? La verdad No he pensado que quiero Navidad Realmente Seguramente no quiero nada Mira Mientras Tengamos salud Mientras Pues nada Tengamos trabajo Y estemos felices Yo creo que ya es suficiente Tampoco pido mucha cosa No sé A ver Podría pedir un Ferrari No, pero ¿Para qué me sirve un Ferrari Si no tengo ni parking Para aparcar? Aparte ¿Para qué voy a querer un Ferrari Si con Ferrari No puedo ir a ningún lado? Me lo van a robar Bueno Pues vamos ahí Uy, Amumu Qué chulo El skin de Amumu Me encanta Ay, chuchazo Qué mono es Es súper chulo Me encanta Jamaica Ok Streaming Now Play Well Please No Trolling And say Hello Ay He hecho mal Otra vez Voy a escribir todo Tengo que escribir todo aquí Jolines Streaming Venga Streaming Now Play Well No Throwing And say Hello Venga La vamos a salir En tele Twitch Adi Music Niggas Rizoraka Dragon Ok Let's go Venga Vamos allá Tengo que jugar Con mucho cuidado Y muy concentrada A ver Esta es muy sexy Vestida de Navidad Seguro que ya sabe Cuchilón Pues no Muchas gracias Pero bueno Es solo el gorro Y los pintalabios De color granal Este año está de moda O sea que Let's fit for fun Dice Riva Yo lo voy a fedear Para Yo tengo que aprender cositas Si alguien quiere fedear Pues que fede Ala Dark Toma O sea Soraka va a ir De Vale Oh my god Vale Pues nada Esta Ge суro C石al Balizan Eh 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 Cuidón A primera closet Porque Esquipt Soci ¡Feliz Navidad! Mi madre os manda Feliz Navidad ¡Feliz año! Nuevo Claro, Pinky Booth también tiene la Gora del Año Nuevo Oh my god, Soraka es, o sea, no tengo maná ¡Cachis! Ari farmea, tía, farmea ¡All in! Vale Uy, casi Venga No tengo maná No tengo maná No tengo maná No tengo maná Toma Toma Como te quieras Ay, Lulu Ay, bonita Ok Focus a Soraka Ok Hecho Hecho Ay, ay, ay Bueno Vamos a casa No, no voy a ir a casa Me quedo por aquí ¿Algún problema? ¿Algún problema tú tienes? ¿Qué pasa aquí, chavales? Toma Vaya Vaya Si no fuera por Flash Le mataríamos A Sorakía Yo me tengo que quedar por aquí Lo siento mucho Jolín Mira como me ha matado Qué tonta Qué asco Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo está bajo control Venga, venga Voy a ir por aquí La Soraka esta La hija de su madre La hija de su madre Victoria para Kitty Please Sí, sí No, la mamá no sale a la cámara Stop Secret ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Sí? ¿A mí no se me corta? A ver qué pasa por aquí Ay, ay, ay Vaya Qué pena Qué pena Que no pudimos matar Qué penita Qué penita Qué penita que no tuviera El ulti Porque haría Iría rápido Y entonces Y entonces Le mataría Es así Are you... Are you... Maybe LOL No podía No podía No podía No podía No podía No podía No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Mira, tengo el ultía. Vaya, por Dios. Lo tengo. Vaya, por Dios. Mira cómo me mata. Balada. Lul. Vaya. Vale, pues nada, ya está, ¿eh? Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Vamos allá. Anda, han tirado el torre. Han tirado el torre. No. Hola, Vita. Habías llegado. Muy bien. Ahí. Por fin. Revanche. Revanche. Tengo daño, ¿eh? Ahora sí que hago daño, ¿eh? Ahora sí hago daño, ¿eh? ¿Cómo estás? Ahí. Toma. Toma. Oh, my God. Vamos. Lo podemos hacer. Lo podemos, 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 podemos. Volvemos. Vaya. Vaya, por favor. Vaya, vaya, vaya. No, no, no. No puedo. No tengo maná. No puedo hacer nada. Ya, ya. Ea, ea, zeta. No tengo maná. No tengo maná, cachis. No, 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 no. Nada. Fuera. Toma. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Se vas a morir. Vas a morir como todos. Os vais a caer uno detrás del otro. Hombre. Vamos, torre. Nada. Fuera. Que mamá total cero words. Ya no podía poner. Yo voy bot. ¿Qué quieres que te diga? Uy. ¿Vas a poner un wordecito? ¿Vas a quitar el word? ¿Ven? Ah, bueno. Ay, mira. Mira. Nada. Nada. Uf. Nos han hecho pupa, 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 pupita. Claro. No me digas... Dark, que tienes lag. No me digas eso. Ay, que se muere. Ay, no se ha muerto. ¿En serio no se ha muerto? Ay, el ulti, el ulti, el ulti. Toma. Toma ya. Buen trabajo. Oh, Dios mío. Que bueno. Que bueno el señor patata. Vamos. Como los auténticos chips. Como los auténticos chips. Y ya está. Oh, nos están haciendo el torre. Tenemos que tirar torres. Tenemos que matar a ellos y tirar torres. Si. Si. Ahí. Dark Phoenix. Ahí. Ahí. Espera que te voy a... Uf. Que estrés. Por favor. Vale. Ahora pushear a tope, eh. Ahora hay que pushear. No fedees arriba. Claro. Si arriba no está creado. Estamos perdidos. Nada. Muy mal. Vamos. No me dará tiempo para tirar el torre. Aquí. Aquí no. No están vivos todos. Aquí. Vamos. Muy bien. Muy bien. Good job. Ay, mira. Mira quién viene detrás. Mira, 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 mira. 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 La rey es algo relativo. La rey es algo relativo. A ver, no le ha llegado. Vale. Venga, vamos con este. Venga, 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 vamos. ¡Jo! ¡Vaya! Vamos, así me gusta, uno a uno. Vamos a matarles uno a uno. ¡Cómo se nota que es Diamond! ¡Mira cómo se pira! ¿Cómo se nota que es Diamante el Zoraka, eh? ¿Os dais cuenta cómo se pira? ¡Madre mía! ¡Venga, voy para allá! No, voy para aquí yo. Voy para aquí, que tengo que limpiar esa línea. Bueno. Ahora no me acuerdo cómo era Victoria en Armenio. ¡Mira que lo dijo el otro día! ¡Claro! A ver. A ver si hasta final recuerdas, hasta que haga Victoria. ¡Vale! Vale, estamos ganando en bajas. Pero... ¿Qué pasa? No voy a ir detrás de ti. Que tú quieres engañarme y me llevas ahí donde está Zoraka. Nooo, por favor. Mira, es que me tiene... Me quiere llevar donde está, por ejemplo, Zed. Me voy por aquí, ¿eh? Lo siento mucho. Escucha, pero venid hacia el bot. El bot, el bot, el bot, el bot, el bot. El bot necesita ayuda. El bot necesita ayuda. Están aquí, están aquí, están aquí. Mira. Vamos, vamos a tirar el torre. Hay que tirar el torre. Hay que tirar el torre y ya. Porque es que si no... Lo que pasa es que ¿dónde está Zoraka? Ah, vale, está por ahí. Pero lo tiro. No, 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 no. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Mira, mira, quiere venir detrás de mí. No, 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 no. Vente de ahí. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Es que me has salvado. Bien, pero no te vayas. No te suicidas, Dark. Por Dios. No hace falta suicidarse por mí. Tú ves que yo ya me he ido. Pues guay. Y ya está, ¿sabes? No hace falta. Y ya está. Voy a pillar por si acaso eso. Están por aquí. Están, intentan atirar el bot como puedan. Yo no sé qué crees, Zed, que es Rainbow o algo. No entiendo. ¿Por qué siempre viene y entre cuatro hace un ulti? Bueno, seguramente quiere crear que le encanta. Mira, todos están ahí, yo voy a aprovechar. Aprovecho. Aprovecho. De momento. Mientras... Vale. Vale. Nada Claro, me pilla sola Por eso Que si no Vamos Vamos De leyenda De leyenda Este ulti de Lulu Y ya verás como entre dos le mata Vamos Vale Nada Falta cien euros ¿Ya? ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Dónde estaba Udyr? Es verdad ¿Dónde estaba Udyr? ¡Udyr! Bonito ¿Dónde estabas? Juego en equipo Venga, come on Va, espera que voy a spamear ¡Spam a tope! Come to say hello Merry Christmas Juego en equipo Juego en equipo Juego en equipo Rival honorable ¿Dónde está? Rival honorable Muy bien Chicos Muy bien Tax Megiddo ¿Quién es Tax Megiddo? ¿Vuys Tax Megiddo? Juego en equipo Gracias La victoria para Kitty Exacto Y Ani ha jugado muy bien ¡Victoria! ¡Victoria! Vale ¿Por qué mi cam está tan bajo? Ah Se ha caído Se ha caído ¿Por qué mi cam está bajo? 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 Gracias.